En Catwee nos presentamos el nuevo Osmo Mobile. Con Osmo Mobile puedes convertir tu iPhone en una cámara profesional e inteligente. Capaz de grabar con total estabilidad los movimientos serán suaves y libres de temblores. Su estabilizador automático nos dará unos planos casi perfectos cuando estemos grabando con nuestro iPhone, ya que los movimientos involuntarios que realizamos serán suavizados automáticamente por Osmo Mobile. También podemos fijar el plano pulsando el botón de la parte delantera del estabilizador. De esta manera Osmo Mobile mantendrá la imagen fija donde estemos enfocando, neutralizando los movimientos que hagamos para que estos no afecten a nuestra grabación. El joystick integrado nos permite mover la cámara de manera suave y precisa con un simple gesto. Tendremos así panorámicas sencillas y sin temblores. Otra opción interesante es la posibilidad de marcarle un objetivo. El estabilizador lo seguirá automáticamente según movemos la cámara, algo con lo que podemos realizar grabaciones de estilo profesional. Despídete del movimiento borroso en tus vídeos y las tomas de acción con temblores. A partir de ahora todos tus vídeos quedarán perfectos con Osmo Mobile. Puedes hacerte con Osmo Mobile en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com